La Liga Betplay 2023 segundo semestre ya disputó la fecha 1 de la fase de todos contra todos, aunque la competencia inicia con varios equipos buscando la posibilidad de ser protagonistas en la liga, la tabla del descenso es uno de los temas que centra la atención de varios equipos, así va la lucha por no descender. Los beneficiados de esta fecha son Atlético Huila y Deportivo Cali con su primera victoria, así está la tabla del descenso 2023. 20 Unión Magdalena 0.97 puntos 19 Atlético Huila 1 punto 18 Once Caldas 1.15 17 Alianza Petrolera 1.15 16 Jaguares 1.20 15 Envigado 1.22 14 Deportivo Cali 1.23 Así las cosas, los dos equipos que a esta altura del campeonato se estarían yendo a la B son el Unión Magdalena y Atlético Huila. 15 Seguimos con la tabla de la reclasificación, donde se suman los dos semestres del 2023, dando cupos a Copa Libertadores como Sudamericana, donde Millonarios ya tiene cupo a Libertadores por ser campeón del primer semestre. Así está la reclasificación del presente año. 15 Seguimos con la tabla de la reclasificación del campeonato 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 de la reclas del campeonato de la reclas del campeon Gracias por ver el video.